Esta tarde estoy viajando a Nicaragua, allá hay un foro de Sao Paulo, dirigentes de los movimientos sociales están reuniéndose de toda América Latina, hay unas reuniones con algunos presidentes de allá, San Salvador, Nicaragua, creo Cuba también, eso es mañana, pasado mañana estamos en Cuba de paso, el viernes estamos en Argentina, Mendoza, con una reunión sobre Mercosur para ver programas políticas de comercio regional, de intercambio comercial, a ver cómo podemos fortalecernos en la parte económica frente a la crisis financiera del sistema capitalista del mundo, eso nos afectó bastante el año pasado y el año pasado, ahora estamos mejorando, algunos datos que tenemos hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, 2005-2006, las reservas internacionales eran apenas 1.700 millones de dólares, este año estamos empezando a subir nuevamente que tenemos más de 10.000 millones de dólares de reservas internacionales, en los dos últimos años nos afectó, ha bajado un poco las reservas, por más que haya bajado, imagínense de 1.700, en 180 años nos dejaron con 1.700 millones de dólares, en 11 años ahora tenemos más de 10.000 millones de dólares de reservas internacionales, es como el ahorro, como el depósito de todos los bolivianos, algunos de estos recursos estamos gastando en proyectos productivos, una deuda interna, para tener nuevas empresas públicas, no las empresas del Estado que siguen generando divisas para el pueblo boliviano. Este lunes más de 330 delegados de 32 países de Latinoamérica y de Le Caribe inauguraron en Nicaragua el vigésimo tercer encuentro del foro de Sao Paulo, esta es una instancia que reúne movimientos y partidos de izquierda de toda la región. Más de 300 delegados de partidos políticos y movimientos de izquierda de 32 naciones del mundo dicen presente, coinciden en que la fuerza de la solidaridad es lo que más resaltará en este foro, ponen como ejemplo el apoyo al expresidente Luis Inacio Lula da Silva. El despertar de la conciencia de todo el mundo, eso es fundamental, que todo el mundo sepa que es necesario trabajar en distintos aspectos, uno de ellos es la solidaridad con Venezuela, otro por ejemplo es la cuestión de la lucha contra el bloqueo en Cuba, que se mantiene, que tiene que seguir siendo fuerte, otro la independencia de Puerto Rico, es decir, tenemos varios puntos importantes en todo el planeta que tenemos, en todo el continente que tenemos que hacer más hincapié en ellos. Encuentro de mujeres, jóvenes, seminarios, mesas de trabajo con temas como los medios de comunicación, pueblos originarios y afrodescendientes, la autodeterminación y el colonialismo. Este foro tiene una vocación anticolonial que trasciende América Latina y el Caribe y somos solidarios con cualquier causa anticolonial, llámese Puerto Rico, llámese Malvina, llámese el Frente Polisario o llámese como se llama, eso es muy importante porque para mucha gente el colonialismo es cosa del pasado, como que ya eso se trascendió y ahora las luchas son otras, entonces nosotros hemos logrado, como te decía, plantar la semilla. Carlos Fonseca Terán relata que también discuten estrategias de la izquierda en la región con el modelo social, político y económico por el que luchan. Es decir, una vanguardia revolucionaria que no sustituya al pueblo en el ejercicio del poder político, sino que conduzca a través del trabajo permanente de sus estructuras organizadas en todos los ámbitos de la vida nacional y en la nueva institucionalidad que debe crearse para que desde ella el pueblo ejerza directamente el poder y no alguien en su nombre. Delegados nacionales del foro reafirman que dentro de los avances está la existencia del documento del consenso de nuestra América, donde por primera vez están planteadas una serie de líneas fundamentales que los unifica.